Inicia septiembre con un domingo de fútbol. Los de la comarca quieren hacerle honor a su mote de guerreros y alegrar a su afición. Los rayos quieren darles una descarga y seguir subiendo en la tabla. Domingo. Santos frente a Necaxa. A las 9.8 Centro 6 Pacífico. Por tu DN.